... Historia Cinemagues, junto a Oscar Tavares, el técnico de la selección nacional, repasó su trayectoria, sus orígenes en el fútbol, ¿Por qué emprendió la carrera de futbolista? ¿Cómo decidió ser entrenador? Oscar Tavares y sus confesiones, el técnico de la selección celeste, estuvo mano a mano con historias cinemagues, muy pronto, aquí en Montecable. ¡Gracias!